No te eches mentira No averigües más con quien me hablo, con quien salgo, también tengo derecho Cuadra con tu culpa, háganme un atrevo Que no te voy a mirar de mí Todo va a pasar el día que sumas que lo que me hiciste estaba mal hecho Eso es normal que lo sientas ahora Tú sí probaste con otra persona Y te cagaste, no me has superado Y no te eches mentira No averigües más con quien me hablo, con quien salgo, también tengo derecho Marqueteando 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltale los poderes! ¡Vamos el año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!